Sí, sí. Un aplauso para Jocelyn, por favor. Ella hizo los dibujos de los fanzines. Las gráficas que están en los fanzines, ella los dibujó. Hay cincuenta y dos formas para matar, y no los dan igual, funcionan bien. Fue limpio para Emi, Yuli no gritó tanto de mí, y la policía no escuchará. Estoy listo para algo nuevo, tan pronto como acabé de limpiar. Ya no recuerdo la última vez, que corríamos buscando una emoción. Pero aquel bello lugar, está frío sin ti. Y ahora yo sé que me muero sin ti aquí. Hubo algo que olvidé decir, que estaba llorando por ti. Enloquecí así de aquí, canté tu canción, la noche del sábado obré. Cuando la luna se acerca, yo te pierdo más, más lejos de mí. Ahora estoy sentado, donde nos gustaba darnos amor. Te veo, te veo morir. Oh, ya no recuerdo la última vez, que corríamos buscando una emoción. Pero aquel bello lugar, está frío sin ti. Y ahora yo sé, que me muero sin ti aquí. Enloquecí así de aquí, canté tu canción, la noche del sábado obré. 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 Gracias.